Cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, ustedes dicen, ah, cuando yo diga, oh, ustedes dicen, ah, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, ustedes dicen, ah, hay que bailar, hay que gozar, como se pone la famosa. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!